Yo ahora te voy a decir, ¿vale? Bien, continuamos con nuestro programa gastronómico de Granada. Vinos de Granada es nuestro siguiente taller. Vinos de altura y quesos con sabor a besos. Una cata que va a estar dirigida, por supuesto, por una sumiller, a la que me gustaría recibir con un fuerte aplauso. Se llama Monse Menjíbar y es miembro de la Asociación de Sumiller de Granada. Un fuerte aplauso para ella. Gracias a todos. Un placer estar aquí. Y de esta forma la vamos a acoger en este stand de Granada, que es como nuestra casa, ¿no? Totalmente. Hay que promocionar el producto local. ¿Cómo va a desarrollar Monse el taller y la cata? Cuéntanos un poco brevemente mientras abres la botella de vino. Bueno, pretendo un poquito hacer una introducción a los vinos que tenemos en la provincia, a su historia, y luego vamos a acatar un poco cinco vinos que representan variedades y zonas, ¿vale? Para que el público pueda conocerlos y ver la amplia diversidad de tipos de vinos, de zonas, de tipos de suelos, de climas distintos que hacen tan rico el patrimonio vitícola de Granada. O sea, que has confeccionado una cata equilibrada, potente y sobre todo... Y ascendente también. Y ascendente. Vamos a ir de menos a más, ¿vale? Aumentando, como siempre, el producto de Granada, ¿no? El producto nuestro, local... Exactamente. Y lo que los hace... Tan diferentes al resto, ¿no? Exactamente. Lo que hacen los vinos de Granada tan característicos y tan únicos. Vamos a conocer la personalidad de los vinos de Granada. Muy bien. Pues si ya ahora yo te... Como me habías dicho que te dejará un minutito para... Sí, yo voy a comprobar que todas las botellitas están en perfecto estado para acatar y para probar. Perfecto. Yo si te parecería ir cortando el pan. Como sabéis, la figura del sumiller, digamos que es un camarero especialista en bebidas. Y nosotros procuramos, pues, que el contenido de las botellas esté como debe de estar. Para que lo disfrutemos de la mejor manera. Como te decía, empezamos... Vamos a empezar por un blanco. He escogido un espumoso, dado que es todavía tempranito, para empezar con algo suave. Pero con una de las variedades características blancas de Granada, ¿vale? Será un espumoso de uva vigiriega 100%, que es nuestra blanca reina. Sobre todo se da en la Alpujarra, ¿vale? Y eso, vamos a ir viendo, catando cosas de Alpujarra, del norte, del poniente, para conocer un poco las diferencias de suelos, climas... Y un poquito las variedades más características, ¿vale? ¿Cómo podríamos describir en una pequeña frase las diferencias de los pinos de Granada? Algo que caracterice 100%. Las diferencias te refieres con otras zonas, ¿no? Si tuviésemos que venderle a alguien el vino en una frase, ¿cómo...? Bueno, en una frase es complicado. Pero se podría decir que tenemos condiciones climáticas, porque, sobre todo por la altura, porque tenemos unas zonas muy altas donde se elabora el vino, son zonas muy aireadas. Entonces, tenemos unos vinos muy naturales, o, por así decirlo, con poca intervención química, ¿vale? Tenemos un clima muy sano, un agua muy sana de Sierra Nevada, y eso nos permite tener un clima seco, sano. También el aire de la costa hace que entren corrientes y limpie los aires y los suelos, y nos permite tener productos muy naturales, ¿vale? No por ello el vino es más fuerte ni tiene un sabor más intenso, ¿no? O sea, son vinos suaves también, ¿no? Dependiendo del tipo de uva, del tipo de elaboración, por supuesto. De las características generales. Y del tipo de suelo también. En la Alpujarra tenemos suelos muy de pizarra, muy minerales, ahí tenemos mucha más potencia. También tenemos que decir que las diferencias climáticas que tenemos en Granada, de mucho sol o calor de día y más frescor de noche o más frío de noche, hace que los aromas se contengan más en el vino. Es decir, tenemos vinos potentes y aromáticos, por mineralidad y por esa concentración de ponifenoles que nos concede esa amplitud térmica que tenemos en la provincia. Perfecto. Pues una completa explicación, la verdad. El compañero, si nos quiere poner los mapas, vamos a empezar un poquito por situar Granada y enseñaros las tres zonas que por excelencia tienen más tradición vinícola. Como sabrás, además de tener vinos, digamos, pues un poquito más serios, con una enología un poquito más cuidada, sabes que también tenemos mucha tradición del vino Costa, del vino Mosto, ¿vale? Hay mucha tradición vinícola en Granada. Ahora mismo tenemos en torno a unas 3.500 hectáreas en total y mucha parte de ellas se dedican a hacer mostos, que son vinos de pueblo, vinos que se hacen en las casas, para los vecinos, para... De hecho, se están potenciando mucho ahora también los concursos de vinos mostos en los pueblos. Además, yo he sido jurado en Huétor Vega, en Monachil, en Huétor Santillán, todas estas zonas están potenciando la cultura vitícola. Que ahora se está poniendo, se está poniendo incluso de moda, ¿no? Sí. El tema de los vinos caseros, de los vinos mostos, ¿no? Totalmente. Yo lo sé porque en Motril, que es donde yo vivo, se va viendo que empieza la gente a quedar ya, gente joven, ¿no? A rescatar ese vino Costa. ¿Te ayudo? Se me resiste. No, es que este vino, que no sé si lo conoces, ¿no? O hiero, que es de polopos, de laza del lino. ¿Te suena laza del lino? Sí, claro. Vale, pues este señor ha apostado por hacer sus propios corchos de los alcornocales que hay en la laza del lino. Ah, muy bien. Entonces, al no tener un tratamiento como los corchos industriales, se queda un pelín pegado a la botella, ¿vale? Ah, claro. Pero eso no es malo. Todo lo contrario. Está apostando por hacer algo que nadie hace. Lo que pasa es que le falta todavía un poquito por, digamos, asentar ese tratamiento final que hace que no entre aire. Porque hay algunas botellitas que le salen con un pelín de reducción. Que no es malo. Luego se le va, pero... Sí, tiene ese golpecito, ¿no? Que hay que darle ese tironcito. Exacto, porque se queda pegado al cuello de la botella. ¿Vale? Porque es corcho natural. ¿Cuántos años llevas dedicada al mundo del vino? ¡Guau! Pues mira, yo tengo que decirte que soy del Penedés. Soy de Vilafranca del Penedés, nacida en Cataluña, en una zona de vinos. Desde pequeña llevo haciendo vendimias y vinculada al mundo del vino. Y mi madre es granadina. Entonces hace 17 años que llegué a Granada y yo no me dedicaba al vino. Me dedicaba a la organización de eventos. Entonces empecé a gestionar la comunicación de vinos de Granada, de la denominación de origen. Y estuve cinco años. Y durante ese tiempo hice sumillería. Hice el grado de sumillería en Marbella. Y a partir de ahí me empecé a enganchar muchísimo a este mundo. No puedo. ¿Te ayudo? Vamos, que no sé si lo voy a hacer yo pegado, pero... No, sí, es que el problema es este que te digo del corcho. Que se queda pegado y se nos va a romper. A ver, es que se me ha torcido. Necesito un papelito, por favor. ¿Sí? ¿Una servilleta? No es para la botella, es para mí. Estoy un poquito resfriado. Vamos a ver si somos capaces. Bien, nos está costando abrir el corcho por si alguien ha llegado ahora, por lo que ha explicado de... Es que no tengo... Si tuviera un abridor de láminas, lo sacaría con el láminas. Solo hay que despegarlo un pelín. Debería de bastar. ¿Cómo ve el futuro de los vinos de Granada? El futuro... Perdonadme. El directo que me estoy poniendo nerviosa. Con la botellita que no la puedo abrir. El futuro de los vinos de Granada. No, lo intento ya. Se me resiste, necesito una mesita más baja. Un segundito, perdonadme. Madre mía. Si vemos que no quiere, la dejamos, ¿eh? Ya, por fin. Se dejó, mira. Se está resistiendo, pero al final... Al final se ha roto, al final se ha roto. Ah, sí, bueno, pero yo creo que ahora lo ha sacado. El temita este que te he dicho, que está patentando los corchos y tal, y hay alguno que suele dar algún problemilla. Pero si hubiera tenido sacacorchos de lámina, lo hubiera sacado perfectamente. Bueno, que esto nos sirva para que este vino se quede en otra cata en casa, ¿eh? No, 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 para nada, para nada, porque veréis cuando lo probemos que es un excelente vino. Tenemos un abridor rojo, me pregunta mi compañera. No, si no es el abridor. Si es que era el tema del corcho que se queda pegado a la botella. Ah, perdona. Que pensé que me decías que usase el otro abridor. Bueno. ¿Qué estábamos comentando? Ya no me acuerdo. Ah, ¿qué futuro tienen los vinos de Granada? Desde tu punto de vista, ¿cómo ve el futuro de los vinos de Granada? Pues mira, los vinos de Granada se han puesto en el mapa gracias al esfuerzo. Si ves que te molesta mucho la banda sonora que te hemos puesto, le decimos que va a tener el volumen, ¿eh? No me molesta. Queda hasta, ¿eh? Le da aquí una entidad distinta. ¿Concleto, verdad? Claro que sí. Que se sepa dónde estamos. Empezó un poco a tomar forma de manera más seria en 2009, cuando la Asociación de Viticultores empieza a solicitar este sello de calidad, que fue el primer sello que nos otorgaron, fue el vino de calidad producido en región determinada, que es VCPRD. Es el primer paso para hacer el sello de calidad y conseguir la denominación de origen, que ha culminado este año con la creación del Consejo Regulador. Ya tenemos DOPE y ya tenemos Consejo Regulador legalizado para gestionarlo. En ese proceso hubo un boom de, en fin, de unas ayudas de promoción que nos dio la Junta de Andalucía, que era la época en la que yo participaba muy activamente. Llevaba toda la presencia, llevaba toda la presencia en ferias, fuimos al gourmet, fuimos a Alimentaria Barcelona. Se hizo una labor de promoción muy, muy grande, ¿no? A nivel de publicidad también en Granada, con las ferias de vinos que se hacían ahí en la esplanada del Palacio de Congresos. Y hubo un impas ahí que separó un poco todo el trámite administrativo del Consejo Regulador y hubo un poco algunas bodegas que se fueron de la denominación porque veían que tampoco se avanzaba todo lo rápido, quizás que quedó. Se habían aflojado un poco. Sí, exactamente. Pero creo que ahora, en ese tiempo que ha habido un poco de pérdida de asociados en la DOPE, han ido naciendo también proyectos que no están vinculados a la DOPE, pero que están trabajando bien. Es el caso de algunos asociados que están en Sabor Granada, que todavía no están en DO, pero que hacen productos muy serios y muy bien elaborados, como es el caso, por ejemplo, de Paraje del Mincal o de Ollero. Entonces, el número de bodegas ha crecido, el nivel de calidad también ha crecido, pero ahora creo que la denominación de origen tiene que volver a hacer ese trabajo de volver a acoger debajo de su paraguas para que más de uno que no está pueda estar y hagan un trabajo común para volver a darle más empaque un poco al conjunto de las bodegas. ¿Todo esto qué se gestiona? ¿Desde Cortijo Peinado? Cortijo de Peinado es un edificio de diputación y allí tiene la sede el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, porque también hay un pequeño viñedo de pruebas que se hacen también, en fin, se investiga un poco sobre la viticultura, en fin, tú sabes. Perfecto. Conjunto con los IFAPAS, que los IFAPAS de la provincia también han ayudado mucho al crecimiento de las bodegas a nivel técnico y un poco de la cultura viticola de volver a fomentar los viñedos y la creación de nuevas bodegas. Pues sí, está muy bien. Y además, tengo conocimiento de que el trabajo que habéis hecho por el vino de Granada está muy bien hecho, generando muchas sinergias incluso con otros productos, ¿no? Con otros compañeros que están en vuestras instalaciones, allí en Cortijo de Peinado, en fin, que se han hecho muchas cositas, que han hecho que al final los vinos de Granada, aunque hayan tenido ese paroncito, ¿no? Que, digamos, por ese problema de gestión y demás, siguen siendo una opción. Bueno, no de gestión, sino un tema administrativo también, que por los gobiernos, un poco... Bueno, tú sabes que siempre, al final las administraciones, cuando hay ciertos parones, pues paran un poco esas cosas también, ¿no? El refrán que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Eso es. Pues eso. Pero bueno, así creo que no ha sido demasiado impedimento para hacer que los vinos de Granada sigan llegando a estos puntos y se sigan viendo y valorando su prestigio, ¿no? No, y además, bueno, pues eso, al margen, cada bodega va haciendo su labor de dar a conocer, de... Cada vez se hacen más catas, más... ¿no? Siempre se intenta... La restauración granadina también, poco a poco, va apostando más por ellos y eso hace que se vean más y que nos gusten más. Pues vino de Granada, producto, productores y turismo gastronómico. Es lo que fomenta... Totalmente, porque además también hay muchas bodegas que pueden ser visitadas. Tienen ahí también una ruta enoturística de algunas bodegas y eso también está muy en auge, ¿no? Pues sí, sobre todo que son bodegas gestionadas por gente fantástica que abre las puertas siempre a que puedan entrar visitantes, ¿verdad? Y puedan empaparse. Bueno, además ya sabes tú que la gente del campo cuando vas enseguida, ¿no? Son muy hospitalarios y en Granada que somos muy hospitalarios. Y ya no te ponen el vino, te ponen el vino, el tomate, la lechuga, el jamón, ¿verdad? Sí, porque muchos de ellos tienen su propio... Tienen más cultivos, tienen almendras, tienen aceite, muchas de ellas... Sí, es verdad. Y, en fin... Bueno, yo te voy a ir dejando que tú ya vayas... Venga, voy a hacer una breve introducción para que se conozca un poquito la provincia, las zonas de las que vamos a hablar. Tenemos en Andalucía zonas muy históricas que han tenido la suerte de poder crecer mucho, como son Jerez, Condado de Huelpa, Montilla, Málaga. Y situamos aquí la provincia de Granada. Y tenemos tres zonas que son históricas, por así decirlo, que llevan haciendo vino desde los moros y antes, ¿vale? Tenemos por un lado el altiplano de Granada, sobre todo la zona de Baza y Guadix, son las que más antiguamente han trabajado el viñedo. Laderas del Genil, que va desde el río Genil hacia el poniente. Un poquito para que nos hagamos una idea en poblaciones, serían Alhama, esa zona de por ahí. Cumbres del Guadalfeo, que es el nombre que recibe la IGP, que se sitúa en la Alpujarra y concretamente un poco en la zona de la Sierra de la Contraviesa, que es la parte más al sur y más alta. Y si me quieres poner el mapa de las comarcas, porfa, os explico un poquito mejor. Tenemos la Alpujarra, que aquí es una de las zonas donde históricamente hay más tradición de hacer vino. Tenemos la zona de la Occitania, que es Guadix y alrededores. La zona de Baza. En la zona de Huescar también había habido mucho viñedo, pero se está empezando a rescatar ahora. Y luego tenemos esta zona de aquí, la zona de Alhama. En la costa tropical tenemos desde esta parte de aquí y seguimos por aquí, sería toda la zona un poco de la Axarquía. Toda esta zona de aquí también históricamente. Esto sería Málaga ya, ¿vale? Pero ahí es verdad que hay unas variedades que son muy típicas de la Axarquía, tanto malagueña como granadina, ¿vale? Y ya, si quieres, me pones el otro mapita, que están un poco situados las poblaciones donde hay un poquito más de concentración de bodegas. Esta, si recordáis, es la zona de la Sierra de la Contraviesa, Getes, Costa, Alhama, toda la zona de Guadix y alrededores. Y donde os digo que está empezando también a hacerse muy buen vino es toda la zona de Campocámara, Galera, Huescar, ¿vale? Bueno, vamos a ir probando vinitos en función de las zonas para que yo os vaya explicando las diferencias un poco de unas zonas y otras. Si queréis, empezamos a servir el vino blanco. Está en... ¿qué? El espumoso que está en frío, ¿vale? Vamos a empezar... ¡Uy, qué mal me veo yo ahí! ¡Qué vergüenza me da verme ahí! Bueno, voy a ir presentándoos un poquito las bodegas. Bueno, el blanco ahora me lo traen, que lo tenemos en frío. Vamos a empezar por un blanco espumoso, en Granada, en toda la Sierra de la Contraviesa, Alpujarra. Tenemos una variedad blanca que es de ahí típica y muy antigua. De hecho, cuando salieron barcos para el descubrimiento de América, la Vigiriega salió de Granada y paró en Canarias. Es decir, hay una variedad que está en Canarias, que es muy conocida, que salió de Granada, salió de la Alpujarra, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Lo que pasa es que después se arrancó todo el viñedo y se empezó a trabajar la almendra, el olivo... ¿Qué cantidad servimos? Pues servimos... ¿tenemos dos o tres? Había tres, ¿no? Hay otra botellita más. Pues ya contando las personas que sean. Un poquito más que esto, quizás. Te voy ayudando. Bueno, como os digo, vamos a empezar por un vino blanco de la variedad reina de la Sierra de la Contraviesa, que es la Vigiriega, que viajó de Andalucía a las Canarias, al sur de Portugal, con nuestros viajeros descubridores. ¿Aquí también? No, estas son las mías. Allí. Le voy dando yo a... No, le va a dar a nuestro compañero y yo también, la voy a ayudar. ¿Qué procedimiento vamos a seguir ahora para cambiar de vino? La copa, mejor que no la dejen, ¿no? No, la vamos a ir cambiando. Cuando ellos tendrán en la mano la copa de vino, ahora vendrán las compañeras, pondrán otros aquí, serviremos el segundo vino. Conforme le entreguen el segundo, le retiran la primera copa, ¿vale? Perfecto. Entonces, como digo, vamos a probar un vino de Vigiriega. He preferido seleccionarlo de espumoso porque se me acopla un poco aquí. He preferido elegirlo de espumoso para que sepáis que en la Contraviesa hay mucha tradición de hacer vino espumoso con esta variedad. ¿Vale? Hay varias bodegas que hacen espumoso y menos bodegas que hacen un vino seco con esta variedad. Entonces, es un poco una característica de Granada. Tiene una muy buena acidez para poder trabajar la modalidad de vino espumoso. De método champanois, igual que se hace en cava, igual que se hace en champán. Se fermenta el vino y luego se pasa a la botella donde hace una segunda fermentación, se dehuella, se pone boca abajo, se le va dando vueltas para que se vaya formando el carbónico. La dejo a ella, ¿no? Es que no lo puedo evitar, Álvaro, es de formación profesional. Como veréis, si oléis un poquito el vino, lo probáis. Es una variedad que en vino blanco, normalmente, resulta poco aromático y resulta quizás muy pálido en color. Y aquí estáis viendo que ya, hombre, aquí tenemos un vino que tiene 18 meses en rima, de crianza, con lo cual ha ido adquiriendo volumen, estructura, con la elaboración. Pero, notaréis, aparte de los aromas que tiene de esa fermentación en botella y demás, de esa mantequilla un poquito, de esas notas dulzonas, tenéis muy presente todo lo que el campo de la Sierra de la Contraviesa tiene allí plantado. Tiene un toque de almendra, tiene mucha hierba aromática, un poquito de tomillo. Si me quieres ayudar también, que tú, yo sé que tú tienes buena nariz. ¿Qué te parece? Sí, sobre todo las notas, creo que lo que más predomina es las notas a hierba, a tomillo, a romero. A todo lo que el viñedo tiene a su alrededor, al ecosistema que tiene el viñedo. Además, ese olor, me recuerda como a ese olor cuando cae el sol sobre el romero, el tomillo, ese ambiente que hay. Cuando lo tienes en la boca, al final, te deja el sabor del típico hols de estos de, ¿cómo se llaman? Los caramelos estos de los Alpes, que tienen muchas hierbas y miel y limón. Tiene el cítrico, pero ya lo tiene dulce, tiene el toque de la manoláctica. Sí, las notas así como balsámicas, ¿no? ¿Verdad? Tiene el cítrico, la acidez, pero luego tiene esos aromas del ecosistema de la Contraviesa. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Me repone una copa ahora. Bueno, pues, como os digo, en la zona de la Contraviesa, ¿me puedes poner el mapa, porfa? Vale, que es toda esta zona de aquí. Es bastante típica esta variedad, es una variedad por la que se está trabajando en hacer un poco esa tipicidad nuestra, esa variedad propia, y cada vez hay más bodegas que la están elaborando, ¿vale? Entonces, al ser una de las variedades blancas más característica. Luego, también quería hablaros de otra variedad que se estila mucho en Granada, variedad blanca, sobre todo en esta zona de aquí, que tenemos un productor específico que trabaja esa variedad, que es bodegas calvente, lo que pasa que he querido apostar un poco por la tipicidad que está trabajando la denominación de origen, que es la Moscatel de Alejandría. Horacio hace también un espumoso y un vino seco de Moscatel, y le viene un poco de toda la zona que decíamos de la charquía, que es donde la Moscatel está muy implantada desde hace siglos. En la zona norte también hay alguna cosita, en la zona de Alhama también hay alguna cosita de Moscatel, pero he querido centrarme en algo que es menos conocido y más típico nuestro, ¿vale? También tenemos en toda la zona de la Alpujarra, y en esta zona de aquí, que vendría a estar también la Ujar, que es ya de Almería, la Aroles, se da mucho la Macabeo también, la conoceréis también por Viura, que es la misma Viura que hay en Rioja, pero adaptada, en ciertos sitios se les llama Macabeo, en otros sitios se les llama Viura, ¿vale? Son un poco las tres variedades que más se cultivan a nivel de blancos. Y ahí está proliferando también otra variedad que era autóctona de la zona, que es la Jaén Blanco, ¿vale? O sea, tenemos cuatro variedades un poco que son más representativas y autóctonas. Luego ya tenemos Chardonnay, tenemos otras variedades que son importadas, ¿vale? Pero las un poco autóctonas serían Vigiriega, Macabeo, Jaén Blanca y Moscatel, tanto de Alejandría como de Grano Menudo, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Pasamos a un tinto? Nos faltan las copitas, compañeros. Sí. A ver si vienen por aquí. Voy a buscarlas, ¿vale? ¡Cómate, cuñada! ¡Basta, cuñada! ¡Cómate, cuñada! ¡Cómate, cuñada! ¿Te recuerdas las copas que habíamos puesto aquí? 15 y 15 ¿Qué tal? ¿Conocías? ¿Lo conocías? Yo creo que sí que lo había probado Lo había probado pero no lo recordaba Es que lo habían empezado a hacer con menos crianza Y a mí personalmente me gusta bastante Porque se ve muy bien la variedad Se denota muy bien la variedad ¿Os ha gustado? ¿Sois todos de dónde sois? ¿De Granada hay alguien? No, no, así Bienvenido, bienvenido a todos Bienvenidos a todos Ah, esta es tuya, ¿verdad? ¿Habéis estado en Granada? ¿Habéis probado vinos allí de Granada? Sí Muy bien Estas serán las mías, ¿eh? No me despistes Te la estoy quitando yo poco a poco Bueno, vamos a ir sirviendo el Lindaraja Muy bien, lo voy a ir De bodegas Fontedey En este caso Nos vamos a ir a una bodega Que está en el Poniente Que está en Deifontes Concretamente Ahí arriba estaría Jaén Y tiene viñedos en toda esta parte del Poniente Vale, en la zona de Alhama Ha habido siempre mucha tradición vinícola Y Deifontes siempre se ha nutrido De esta zona de aquí En los viñedos Nos vamos En este caso A un vino De tipo roble Que le llamaríamos Aunque solo tiene tres mesecitos De barrica Pero me gusta mucho Por la expresión frutal que tiene Se aprecia muy bien La variedad tempranillo Como se da en Granada Con esa mineralidad En este vino Se ha hecho un buen trabajo De extracción de fruta Con lo cual tenemos un vino Con mucha presencia de fruta Un toquecito justo de especia De los tres mesecitos de madera Tenemos un 70% de tempranillo Y un 30% de sirá Que es otra de las uvas Que es otra de las uvas Internacionales Que se ha adaptado Estupendamente en Granada Y que Gracias a esa mineralidad El suelo Y el potencial de la variedad Se hacen vinos Muy muy Especiales Con la sirá Si estas ya Os las podéis llevar Si queréis Hay 21 Pómelas por aquí Por favor Si le podéis Ya ir dando a la gente Gracias Irle dando a la gente Por favor ¿Cuántos tenemos? ¿Te sirvo a ti? ¿No te has servido tú? Sí, un poquito Bueno, como os comentaba No sé si me has prestado atención Sí Deifontes Tenemos En esta zona de producción Mayoritariamente Tienen los viñedos En este caso Tenemos un 70% De tempranillo De la zona de Alhama Donde se dan Muy buenos tempranillos Es cercana Se puede llamar La zona de la olla De la zona de la exarquía Donde tenemos suelos Muy predispuestos A dar uvas De muy buena calidad Mezclado con un 30% De sirá En ambos casos Se vinifican las dos variedades Por separado Se hace una prefermentación En frío Para sacarle el máximo De fruta De aromas frutales Y tenemos un vino joven Que está bien asentado Con unos tres mesecitos De barrica Y que nos lleva A la personalidad De las tempranillos De Alhama ¿Vale? Ahora No sé si lo sabes El día uno Tenemos la feria del vino De Alhama También Ah, no lo sabía Es también Una de las zonas Características Donde toda la vida Me da muchas notas Como aciruela O no Claro, fruta muy madura Tiene por eso Te digo Que al tener las prefermentaciones En frío A cinco grados Lo que hace es El estrujado A esa Lo estrujan Lo dejan Sin estrujar Del todo Y se va Haciendo una prefermentación En frío Y lo que hace es Preservar todos esos aromas De la fruta Muy concentrados ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Sí? Muy bien Eh No Al contrario De lo que se Suele pensar O el público Suele pensar Que tenemos Vinos De mucha concentración Muy fuertes Muy minerales También tenemos Vinos Más jóvenes Más expresivos En fruta Más golosos Más facilitos De beber Eh Granada Ha ido aprendiendo Que tenía que hacer Distintos espectros De 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 vino Y no solamente Esa concentración Esa mineralidad Que nos da el suelo Sino trabajar Un poquito más Esa fruta Y darle un poquito más De golosidad Y suavidad Eh A los vinos Que queramos Tomar de manera Más informal ¿No? Que no sea Con esos guisos Y esas Comidas ¿Qué os parece Este vino ¿Qué os parece este vino? Sí Sí Ahora ¿Qué os parece? Bien Os da esas notas Como me ha pasado a mí De ciruela ¿No? Un poquito de café También incluso Incluso Y como Eso es de la madera Sobre todo El olor Que Yo que compro Muchas pasas Y ¿No? Cuando abre la bolsa El higo A higo seco El higo seco Sí, sí ¿Eh? Muy rico Y ya si los compañeros Van trayendo más copas Pasamos al siguiente vino Sí, nos van a traer La siguiente Por cada Por aquí ¿Alguien se ha quedado Sin copa? Por aquí tenemos dos Si queréis probarlo Gracias Sí, claro que sí Tenga por aquí Yo si me Este es de la zona De Alhama Del poniente Voy sirviendo yo El siguiente vino Y vamos adelantando un poco Sí, nos hace falta Que nos vayan trayendo Sí, nos la van a ir trayendo Vamos a pasar Mientras tú A otro A otro tempranillo Perdón Trenpanillo Eh Que está En Caniles A ver el siguiente Muy cerquita de No hay más De Galera Y esto es Un tempranillo Cien por cien Antes lo hemos Probado con un poquito De sirá Con poca madera Con mucha extracción De fruta Una prefermentación En frío Para potenciar Su fruta Y ahora nos vamos a ir A probar Paraje del Mincal Que se elabora De Bodegas Vilaplana Que se elabora Como os digo En la zona Ahí entre Campo Cámara Galera Huescar Ahí arriba En el extremo Necesito por favor Las copas Estamos parados Tío Y hablábamos antes Una de las Bodegas Que se implanta Bueno Vienen retornados De Cataluña Con Viñedos En la zona De Caniles Apuestan Por hacer La bodega Tienen Tres hectáreas De tempranillo Y es una De las bodegas Que ha crecido Mucho Que está Haciendo bien Las cosas Que vais a ver Que os va a gustar Mucho Tenemos los viñedos En este caso Ya Bueno Al principio No os he comentado El espumoso La zona De De la Contraviesa Tenemos viñedos A partir de los Mil metros Hacia arriba Vale Tenemos viñedos A mil cuatrocientos Metros Tenemos viñedos A mil trescientos Metros Es una de las Características Por eso un poco La cata También se llamaba Vinos de altura Tenemos La mayoría De viñedos Que vamos a probar De los vinos Que vamos a probar Exceptuando El de Lindaraja Que está En la zona De Alhama Que estará A unos Seiscientos Setecientos Metros Igual que La capital De Granada Todos están A mil cuatrocientos Mil metros Mil cuatrocientos Y mil doscientos Vale Tenemos viñedos A mucha altura Eso que hace Lo que decíamos Al principio Tenemos Viñedos muy sanos Tenemos un agua Muy sana Que viene De Sierra Nevada Entonces Todo ello favorece Viticulturas Ecológicas Poco uso De la química En muy baja medida Incluso Se Están Emergiendo Muchos Elaboradores Naturales Granada Es una tierra Que se da Al vino Muy natural Muy sin intervención Química Vale Hay algunos Que se califican Como naturales Hay otros Que tienen Certificaciones Ecológicas Pero siempre Trabajando Con mucha sanidad En el clima En el agua En la tierra Trabajando El viñedo De manera muy tradicional En estos En este tipo De bodegas Que tienen Los viñedos A tanta altura No permiten La mecanización Todo se hace De manera Artesanal Y manual De hecho Hay zonas En las que En la Contraviesa En Jete Que se hace El transporte De la uva Una vez recogida En caballos Y en burros Porque no permite La entrada de máquinas Tenemos Las montañas Con laderas Pero no nos permite Ni la entrada De máquinas Entonces Hace que el campo En Granada La viticultura Sea muy laboriosa ¿Vale? Porque se hace todo Muy de forma Muy artesanal Ya tenemos El siguiente Vino servido ¿Te parece Que lo vayamos Dando a degustar? Sí, por supuesto Perfecto Vamos a retirar Las copitas Del vino anterior Vale Hemos dicho Entonces Que Bodegas Vilaplana Que está En Caniles Trabaja Tienen un Blanco Con Jaén Blanca Y Moscatel Tienen este Tempranillo Hacen un Rosado También Con Tempranillo Y aquí Ya pasamos A un poquito Más de crianza En madera Porque tenemos Un vino Con más potencia Se trata De un cultivo Ecológico También ¿Sabes lo que pasa Con los Viñedos naturales Con toda la viticultura Ecológica? Que luego Los vinos Resultan Más aromáticos Más expresivos ¿Vale? La química Siempre tapa Un poquito Esa expresión De la uva Y eso Si estamos ganando En Granada Más aroma En los vinos ¿Eh? Y Sí Que es lo que Lo hace Un poco Más Diferente Al resto ¿No? Vamos poquito A poco ¿Esto lo podemos Ir sirviendo ya? Sí Vamos poquito A poco Aprendiendo A hacer Las cosas Mejor Como en todo Siempre se aprende ¿Verdad? Ahora mi compañero Va extrayendo Las copas Del siguiente vino ¿No? Sí Seguimos En la variedad Tempranillo Seguimos teniendo Fruta Muy marcada Pero ya tenemos Esa tanicidad También Esa sequedad Que nos deja En boca El tanino Más fuerte Más marcado Tenemos un poquito Más de mineralidad Perfecto Gracias Pensad que estamos En una zona Muy muy fría Caniles La 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 Puebla de Don Fadrique Toda esa zona norte Yo voy a ver Antes de catar Lo que tengan Todos Sí El siguiente va a ser Este ¿Verdad? O Un poquito de pan Ahora después Van a probar un quesito Pero es que Preferíamos Que probaran los vinos Y ya después No es por subir a la cabeza Porque el queso Nos va a tapar Los sabores del vino A mí personalmente Bueno A los que nos dedicamos A esto No nos gusta dar el vino tinto Con queso Eso de dar el vino Con queso Eso que te la dan Con queso Ahí viene además Eso viene Un poco De 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 la Bueno Se dice de la mancha Pero bueno Puede venir de cualquiera De las zonas de España El tema de que te la den con queso Es que cuando te dan Una tapa de queso Es porque el vino Está ya un poquito Evolucionado Sí, sí No se preocupe Coja Así que No somos partidarios De casar Qesos Con vinos tintos Un poquito de este pan Maravilloso Este sería el siguiente vino ¿No? Ollero Sí, lo puedes ir sirviendo Sí Y vamos adelantando Que vamos un pelín mal de tiempo Sí, por eso He ido un poquito más rápido En la cata Aunque siempre vamos mal de tiempo Pero Hoy vamos un poco más Vale, aquí yo ya me he hecho un lío Ya no sé cuál es cuál Este cuál es? Estos son tuyos, ¿no? Sí, estos son míos Los quitamos, ¿verdad? Sí ¿Te importa? Es que es para quitarlas de medio Porque nos podemos confundir y darle Estas las puedes retirar Sí Esta retirar y esta repartir, ¿no? No Ah, todas retirar Todas retirar Esas son de los vinos anteriores ¿Qué tal se corta el mes de marzo? Colócalas, por fa Con la bella 1.200, 1.200, 1.200 Ahora vuelvo a buscar eso Pues en primavera Fenomenal ¿Pero hiela? Sí que hiela Pero Pero bueno Van jugando un poquito Pero sí Hemos tenido primaveras Que alguna helada Nos ha dejado un poquito Perdón Perdón Paso por detrás Bueno, en fin Esto es todo Este Yo también voy a coger una copita para mí Dáselo a mi compañero Nos vamos De nuevo a la zona de la Alpujarra Para conocer este Vino Ollero Que es de Bodegas Aza del Lino Que está En Polopos Justo aquí A 1.400 metros de altitud Ahí tenemos viñedos De los más antiguos Que se pueden conservar En la zona de la Contraviesa Y Alpujarra Tenemos un viñedo medio De unos 70-80 años Con lo cual aquí ya tenemos Menos juventud Más sabiduría Con ese suelo Tan mineral Tan pizarroso Que tenemos en la Contraviesa Ya nos encontramos Un vino Con mucha potencia Con mucha personalidad Tenemos unas notas Muy especiadas Aquí tenemos un vino Con 24 meses De crianza Como hemos dicho Este bodeguero Este bodeguero Estamos sirviendo Estamos sirviendo Ollero De Polopos ¿Vale? De Aza del Lino Es un Syrah 100% Necesito que le deis Las copas del vino Anterior a mi compañera Por favor Que os pueda reponer El siguiente Eso es Porque si no Ya os vais a quedar Atrás Bueno Las cosas del directo Los cambios de copas Todo esto Es que son cosas complicadas Copas limpias Copas llenas Exactamente Exactamente Por eso si os pediría Que lo catarais brevemente Para poder reponeros rápidamente La siguiente Sí Me espero un poquito A que le den el vino Porque si no Estoy hablando Y no saben De lo que estoy hablando Además si alguien Quiere hacer una pregunta O sea que Que podéis Podéis sentiros Como en casa Estamos yendo un poquito De menor A mayor intensidad A mayor complejidad ¿Qué bonita es? ¿Qué bonita es? Syrah 100% Tenemos el mineral Muy muy presente Del suelo de pizarra Tenemos una especia También marcada Y tenemos esos balsámicos De las hierbas aromáticas Que comentábamos De ese campo Al pujarreño De la flor Incluso Del tomillo Tiene una notita De flor Tenemos todos La ayudamos Pobre Está corriendo Bueno ¿Qué os están pareciendo? Os veo ahí muy callados Os estáis empezando A poner colorados ¿Os están gustando? ¿Perdón? Ese tiene más cuerpo Ya hemos dicho Ya hemos dicho que aquí La Syrah Ya de por sí Es una variedad Que tiene Una estructura Mayor Mucha más enjundia Más cuerpo Es más corpulento Pero además Es que tenemos Ese suelo mineral Y entonces No sé si lo notáis Ese hierro De la pizarra De esos aromas Un poquito a minerales Que tenemos muy presentes ¿Vale? Es un vino Que además También tiene más Crianza en madera Entonces ya sí Que tenemos Un vino aquí Más complejo Porque la Syrah Es una variedad Que si no La madera Es necesaria Para domar El tanino Del vino Si no Sería Tan tan áspero En la boca Que sería imbebible ¿Perdón? No le oigo Caballero En barrica Pues Está entre Está No llega a los dos años Dieciocho meses Diría yo Dieciséis Dieciocho meses Sí Estamos subiendo En complejidad ¿Eh? Y En crianza Evidentemente También Cuando ya nos vamos A variedades Con un poquito Más de complejidad Hay que Como decimos ¿No? La Esa tanicidad Esa dureza Esa aspereza Y esa mineralidad Hay que domarlas Un poquito Y para eso Buscamos esa microoxigenación Que le da la madera Y luego ya También tiene que tener Su tiempo En la botella Quieto En la bodega ¿Vale? Para que se vaya Para que se vaya puliendo Y se vaya limando Un poquito Esa aspereza Que decíamos Pero no es la madera Lo que le da Es la tanicidad De la propia uva Porque si se fija Seguimos manteniendo Esos aromas Un poco Que comentábamos antes La ciruela madura Incluso pasa El pan de higo Vamos teniendo ahí De fondo Esos recuerdos De fruta De su elaboración Este sería un vino Para tomar más reposadamente Con una comida Con un guiso Con una carne Un poquito grasa ¿Eh? Con un cordero Tan típico de Granada Con una carnecita Un poco con grasa Un guiso Una carne guisada Yo incluso Este vino Hola No sabía De dónde venía la voz Yo incluso Este vino Lo dejaría Para los postres Porque creo No que lo dejaría Sino que le empezaría Toda la comida Y lo tendría Y en lugar de copa Seguiría con ello Porque creo Que es un vino ideal Para un chocolate Totalmente Siempre han dicho Que la cirá Y el chocolate Se llevan muy bien Va perfecto Porque además Más de los 24 meses Que tiene de guarda Conserva muchísimo Su juventud Porque tiene Bastante Que es lo que hace Es muy fresco Es muy fresco Para la zona De donde viene Tiene una acidez Hítrica Bastante compensada Exactamente Entonces Eso Armoniza Creo Bastante Con un chocolate Yo Lo ideal sería El chocolate Gracias Yo me quedaría Lo que ha comentado Terminar la comida ¿No? El plato principal De la comida Y Seguir Esa sobremesa Y alargar Otra botellita más Claro Hay quienes Toman Destilados Y hay quienes Seguimos la sobremesa Con el vino Que creo que es Mucho más agradable Gracias ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué vino les ha gustado Más De los tres Que hemos probado? ¿Todos? ¡Qué bien! ¡Qué contentos Van a estar Nuestros bodegueros! Este ya es El quinto vino Voy a esperar Ya que todos Lo tengan Álvaro Vamos por Nuestro último Nuestro último Propuesta Nuestro último Vino Se trata De un vino También de la zona De Sierra Nevada Pero Nos iríamos A la zona Del puerto De La Ragua Vale La provincia De Guadix En Polícar Concretamente Bodegas Vertijana Tenemos los viñedos A 1200 metros También Entrando Hacia La Ragua Que es La otra Entrada Que no es La Entrada Que normalmente Solemos acceder A La Arpujarra Por aquí Por Lanjarón En este caso Tenemos el puerto De La Ragua Por aquí Ahí seguimos Teniendo mucha Mineralidad Tenemos suelos De arena Y de arcilla Tenemos Una bodega Con certificación Ecológica También Como vemos No me canso De repetirlo Porque estamos Viendo vinos Muy industrializados Quizás Muy Todo muy Y aquí en Granada Estamos hablando De que la mayoría De las bodegas Son muy artesanales Son bodegas familiares En este caso En Vertijana Trabajan Una mamá Y su hija Amparo Y Tamara Vale Y ellas dos Lo hacen todo Bueno luego Tienen gente Que les ayuda A hacer la viticultura En campo Y demás Pero tenemos En la mayoría De los casos Bodegas muy familiares Eso También Pues Hace que nos llegue Un producto Pues hecho con mucho cariño No una producción Ahí que se hace En fin Que Que hay de todo En todas partes Pero En fin Aquí tenemos ya Un vino Con cuatro variedades Tenemos Tempranillo En mayor porcentaje Tenemos Cabernet Tenemos Merlot Y tenemos Syrah Una de las pocas Merlots Que hay en Granada Y muy bien Muy bien Muy bien Trabajada Tienen un vino joven De Merlot Que no la he traído Porque no es la tipicidad Propia de Granada Pero Ellas trabajan muy bien En la Merlot Tenemos Doce meses En barrica También tenemos aquí Prefermentación En frío Para extraer Potenciar Esa fruta Y doce meses Todas las vinificaciones Por separado Luego Hacen el cupash Cada año va cambiando Ellos La familia Pues van catando De todas las barricas Hacen dos o tres cupash Y el que más les parece Que les gusta Pues ese año embotellan Han tenido Se llama Vertijana 3 Porque los primeros años Eran Tempranillo Cabernet Y Merlot Últimamente Han estado incorporando La Syrah Porque ya tienen Una Syrah Más 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 mayor Por así decirlo La viña Ya tiene más edad Y ya va dando Una Syrah Muy Que les parecía Que complementaba Bien A ese A ese cupash De tres Entonces En este caso Tenemos un cupash De cuatro ¿Vale? Y después De esos doce meses Tras Tras Ellos Decidir El cupash Que va a tener Lo pasan A barricas Y Lo tienen un año Y después Embotellan Y tienen otro año En la botella En Cava Tenemos Muchas De las bodegas En Granada Que tienen Una temperatura Fría De por sí No están Climatizadas Tienen un aire O sea Un aire Que Que no está El frío Digamos Manipulado Para que tenga Cierta temperatura Sino que Las bodegas Cogen ese frío De forma natural Porque hay muchas Que están incluso Debajo de la tierra Sabéis que En la zona De Guadix Hay muchas Casas Cueva Y todo este tema En Caniles También tenemos Una cava En la bodega Del paraje Del Mincal Una cava Por debajo De la tierra Vertijana También Y En fin Que Que está hecho Todo de manera Artesanal Que Que tienen Condiciones Muy naturales Poca Influencia Química Por así Decirlo Que tenemos Un clima Que nos Que nos da Mucho Nos se presta Mucho a ello Y En fin Que se están Haciendo las cosas Cada vez mejor Y Que tenemos Un futuro Prometedor Y Espero que Os haya gustado Y que Nos ayudéis A difundir La cultura Del vino De Granada Allá donde Vayáis Gracias Gracias por Haber venido Y un fuerte Aplauso Con esto Y un trocito De queso Despedimos Los vinos De Granada Con queso Que saben a beso Me enrolla un poco No Perfecto Yo creo que ha estado muy bien Ha sido muy amena Solo que bueno Eran cinco vinos Ha sido muy completa Bueno quizás Me entretení un poquito Al principio Abrir tal Nos hemos Retrasado un pelín Ha estado muy bien Yo pediría un fuerte aplauso Para ella Y agradeceros La asistencia Al taller Y Que sigáis acompañándonos En el siguiente En el siguiente taller Voy a hacer una pequeña previa Aunque vamos a empezar En unos minutos Sería Granada Ecológica Cocina Maridaje con cóctel La chef Ana Martínez Restaurante Jardín En Las Conchas En Baza Y Y bartender Mercedes Lara No Mercedes La que usamos Es que se habla Porque no ha podido venir Y la compañera Mercedes Lara Que ha tenido un problema familiar Y en el último momento No ha podido asistir Que es una chica Una bartender De Granada De la ruta De la seda La vamos a disculpar Seguro que nos acompaña Esperamos que se solucione todo Y que pueda estar con nosotros Lo antes posible Pues muy bien Vamos a preparar la mesa Y empezamos En unos minutos Con el siguiente show cooking Os invito a que os quedéis con nosotros Aquí en el stand de Granada En la cocina de Granada En la cocina de Granada Gracias a todos Gracias.